Hola a todos, Alex habla, estamos en Splatoon 2 y vamos a continuar con la historia. Vamos a meternos directamente en este nivel que ya lo tengo preparado y listo, así no perdemos tiempo y hacemos el máximo número de niveles posibles. Oh, ¿un arma nueva? Cuanto más usare de esa arma, más datos tendremos. Pistola de élite. Hazme caso. Lol. La pistola de élite es la misma que tenía antes, ¿no? Sí. Sí, es el bicho este que va limpiando. Estoy mirando a ver si intentamos encontrarlo todo otra vez, porque como lo necesitamos para mejorar las armas, que si os acordáis, lo que hice fue no gastar dinero, básicamente nada. Para ahorrar y mejorar la primera arma. Esa es la idea, ¿no? Tío, quiero cerrar la puerta, pero a la vez ha llovido y me gusta que huela a lluvia. Es súper cute. A ver que me acostumbro otra vez. Dejo de jugar un día y se me olvida cómo se juega. ¿Cómo se sube ahí arriba? Ah, vale, ya. Ahí. Vámonos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Dios, qué difícil! A los rachetanclang, macho. Ah, ¿podemos volver? Sí. ¡No me deja! ¡Oh! Es solo de ida. ¡Qué rabia! Es que es importante coger el caviar este que le llaman. Porque básicamente es la moneda. Y no te dan muchos, ¿eh? Tiene pinta de que si quieres mejorarlo todo, realmente hay que... Hay que repetir realmente. El siluro está allí, ¿lo veis? Hay que ir, hay que pillarlos, ¿eh? La primera mejora de la pistola era mil. O sea, mil. Vale, de momento... De momento yo no he visto nada oculto. Hay una caja ahí. Hay cajitas, pero vamos. ¿Puedo cambiar el arma en cualquier momento? No. Vale. En la zona principal... Uy, 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 te viene. Espérate. Vale. ¡Hostias! Vale, que lo parió. Espérate. Hay que subirse encima, supongo. Vale, ya. Largo de aquí, coño. Para allá. Importante. Joder, macho. Creía que era eso. Bueno, allí tenemos una caja de esas duras. Me gustaría un arma que disparara más lento. Vale. Pero que quitara más. Y que fuera más... Aunque disparara más lento, que fuera más precisa. Porque esta tiene un spray... Mira, mira esto. O sea, yo disparo. Mira eso. Mira las balas. ¿Lo veis? ¿Veis eso? Se hacen un arco. Disparan como... No tienes como mucha potencia. Y caen enseguida, macho. ¡Oh! Hay que subir usando la mierda esta. Vale. Hay que llevarla para allá. ¡Tú! Limpia para allá. Majo. Vale. ¿Algún cofre? Pues no parece, ¿eh? Lo que has mejorado, dice. Discrepo, pero muy fuertemente, además. Aquí viene un señor, ¿eh? Vale. ¡Oh! Joder, macho. ¡Eh! Ahí hay otro. ¿Lo veis? ¿Algo más por aquí? No. ¡Ay! El globo es súper importante, tío. Mira, 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 mira. ¡Hostia! ¿Y cómo llegamos ahí? Con la máquina. Hay que abrir esa máquina, ¿vale? Esa es la idea. Nos llevamos esto. ¡Ay! Hay que cogerlo, ¿eh? Que las mejoras cuestan uno o dos pescados de este. De momento. Hostia, esto va como el culo. Vale. Va con una llave. Allá arriba, ¿la veis? Vámonos. El equipamiento no parece... O sea, las armas sí, pero... Lo que es camiseta y todo el rollo no parece ir con... No parece ir con la campaña. O sea, lo que pillas del online, las metralletas y todo eso es solo de los desequipamientos del online. Lo cual es una pena porque las... Las pistolas que me pillé me gustaron un montón. ¡Oh! Maravilloso, coño. No tienes que hacer nada, tío. Perfecto, no tienes que subir aquí. Venga. Abre, amigo. Y ya está. Te quedas con la copla. Vale. Ok. Hemos pillado el siluro. Bueno, es mentira. El siluro es el final. Hemos pillado el bicho este. Y nos falta el... Nos falta el pergamino. El pergamino es lo que menos me importa porque es solo lore y no tiene importancia. O sea, más allá de coleccionable, que no está mal, obviamente. Eso es lo importante. Ok. ¡Ay! No vale para nada, eh. Oh, fuck. No tengo tinta. Hay que darle a él. Joder, colega. Vale. Fuera. Vamos a pillar eso. Son solo dos, pero... Es que, joder, mira eso. Me he pasado casi todo... O sea, me he pasado todo el primer nivel y varios del segundo y todavía no he podido hacer una mejora. O sea, que es que realmente... Una de dos. O hay que repetir niveles. O me estoy dejando cosas. Y desde luego aquí parece que me he dejado el pergamino porque ahí está el siluro, eh. Lo único que se me ocurre es que está detrás de la zona final. O allí. No. Eso es de la otra zona, creo. Eh, eso no es de ahora. Aquí abajo, a lo mejor. Estoy mirando, tío. Porque a veces las cajas están en el recoveco más pequeño del mundo y no las ves. Es una tontería, eh. Otra vez está estepado aquí. Ah. Amigo, amigo, amigo. Me va a matar. Vamos. Vamos. Qué manía que tiene de limpiarlo todo el bicho este, por favor. Hay que esperar a que nos lleve hasta allí. Tira, 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 tira. Tira el dinero. Oh, baby. Vámonos. Vale. Espérate. ¿Puede estar detrás? No está. ¿En serio me he dejado el pergamino? Bueno, pues nada. Al menos hemos pillado lo otro. El pescado de metal. Diez minutazos, eh. Es que si tienes que ir esperando a las máquinas para pasarte zonas, pues eso. Vale, creo que hay uno allá arriba. La pestaña de registro es para ver tu progreso, sí. ¿Era la X? Sí. Aquí puedes ver, ¿no? Y registros. Correcto. Puedes ir viendo. ¿Ves? El nivel anterior me lo pasé con el rodillo y este me lo he pasado con la pistola. Que es lo que os dije, que puedes hacer los niveles un poco con lo que te dé la gana. Vale, hemos venido hasta aquí. Supongo que por ahí no se puede. Vale. ¿Habrá que volver sin más? ¿Fui por allí? No me acuerdo. Fuck. Eso. No me acuerdo si fue por allá arriba. O fue por el otro lado. Ah, pues no. Mira que bien. Supongo que habrá más niveles en este segundo mundo. En el primero había tres más el boss cuatro. Hostia. Hostia. Octoamazon a la vista. Anda, un minisiluro. Ocho minisiluros tienen tanta potencia energética como uno normal. Hoy, Dios. El lore. Las matas, tío. Estas octoamazonas que parecen personas. ¿Sabes? Tienen una vida, supongo, ¿no? Y unos sueños y esperanzas en su... No sé. Pero esto si no queréis buscar, os pilláis un wallthrough de esos y vamos, y os hacéis todos los siluros y esas mierdas en un momento. Porque ya habéis visto que los niveles son cortos y si además no tienes que ir a nada más ni tienes que buscar, dicen, pues salta a la tercera zona. O sea, ve zona a zona hasta que llegas al tercer salto de ese nivel y iría reando. Y tú, bueno, pues bueno. Hostia. Sigo sin entender por qué os afecta el agua de esa forma. O sea, no sé. Me da mucho miedo. ¿Qué? ¿Qué? Jesús bendito, muérete. Vale. Madre mía, por favor. ¿Pero cuántas octoamazonas hay aquí? Esto es súper ilegal. Hay un modo nuevo que no lo he probado. Que es como un modo horda. La verdad es que no lo he probado para nada. Solo he jugado online y ya. Aunque alguien ayer me dijo que había un nuevo modo por la noche. Me dijo, entra ahora y prueba este modo. Y dije, hostia, no me jodas que los modos, porque entiendo que los mapas... Bueno, no lo entiendo, pero... Madre mía, un camión. O sea, no lo entiendo, pero sé que funcionan de esa forma, ¿no? Que... Que los mapas van rotando y tal, pero... Pero los modos también. Me quedé loquísimo, macho. No lo sé, no... No me paré a mirarlo ni nada. Me quedo sin tinta un montón, tío. Ven aquí. Eh, un poder. ¡Joder! ¡Dios! Ráfaga y pulsa R para bombarder hasta que te aburras. Vale. Lo intentaremos. Me pulsa la R, ¿eh? Pero yo no veo nada diferente. Me gustan más los niveles normales que estos, la verdad. A lo mejor las Octomazonas estas siguen viniendo consta... Sí, correcto. Siguen viniendo constantemente. O sea, que no tienes un rato de... Hostia, vale. Las mato a todas y me pongo a explorar tranquilamente. No. Hostia, ¿le he matado? ¡Oh! ¡Por favor! Ni siquiera puedes pararte a farmear... Del rollo... Vale, pues... Mato un huevo y al menos consigo un montón de... Un montón de caviar de este. Ni eso, porque te dan tres. O sea que... Queda uno. Y aquí tiene que haber también eso, ¿eh? Ahora que lo pienso, está allí. Se ve la luz. Tiene que haber un... Algo de lore y tal, ¿eh? ¿Dónde, tío? Vale. ¿A quién disparáis, amigas? Yo no me preferiría bombas más pequeñas, pero que gasten menos tinta y poder lanzar más... ¿Qué estás, macho? Bonificación me han dado. 4.50, pero ¿había? Ahora lo veremos. Supongo que sí, pero... Yo no lo he visto, pero ni de cerca, vamos. Vaya que sí había. Las dos cosas. Y ni una ni otra. Con dos cojones bien morenos. Y el último tiene que estar allí. Allí está el final. ¿Lo veis? Tiene pinta, ¿no? De que aquel es el final. Bueno, no lo sé. Vamos a verlo. No, no es el final. Vamos para adentro. Misión a misión. Ya os dije que completaríamos el primer mundo y el resto más o menos podéis olvidaros. Porque es poco probable. Más datos podrás cumplir al respecto. Petición de Jairo. Pistola de élite. No entiendo. ¿A qué te refieres con pistola de élite? ¿Que use la pistola de élite en este nivel? ¿A eso te refieres? Pero si no la tengo, tío. Si le doy al menos, nada. Si le doy al más, puedo continuar. Y con el resto tampoco me sale. No sé. Se estiran. Eh, y vuelven hacia atrás, eh. Ojito. A ver si encuentro aquí eso, macho. Estoy mirando a ver si hay huequecillos. Aquí sobre todo. Bueno. Ah, le podemos dar por el otro lado. Esto es fantástico. Listo, coño. Eh, ¿veis allí? Allá abajo, que está en la esquina. Eso, eso es curioso. Déjalo ahí. Que no te den. Oh. Y ya está, amigos. ¿Y eso? ¿De dónde ha salido? Al limpiar el suelo, ¿pueden aparecer cajas? O sea, si hay tinta enemiga y la quitas, pueden aparecer cajas. ¿Veis eso de allí, no? Eso es algo. Vamos. Menos mal que puedo activarlo desde el otro lado. Eh, aquí hay otra. Vale, por ahí no podemos. Por aquí sí. Aquí tampoco. Joder, ¿en serio? ¿Nada? Madre mía, en mi cabeza ha sido un plan maravilloso. Digo, Dios, lo he conseguido. Lo he visto desde el otro lado. Soy un mago. Dios, creo que está diluviando, ¿eh? Un segundo. Me parto el culo, tú. Lo amores, Dios. Pero, amigos, diluviando de diluviar muy fuerte. Me parto el pecho, tío. O sea, un montón de días de calor, pero que flipas. Y ahora, de repente, a diluviar. ¿Por qué no? Puede ir en vertical también. En el momento que he visto algo ahí. ¡Hombre! ¡Oh, baby! Worth. Vámonos. Que no panda el cúnico. ¡Oh! ¿Qué hay, esto? ¡Eh! Ah, no sé por qué no me dejaba subir. Cosa más extraña. ¡Muco, con Dios! Detrás, nada. Bueno, hemos pillado el bicho ese. Hemos pillado el pescado de metal. Que eso es el objetivo principal. Eso y el caviar. El lore está guay, pero no es esencial. Así que ahí hay algo, ¿eh? No sé si lo veis. ¡Oh, baby! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Vámonos! Ya está, tío. Hemos pillado las dos cosas que tenemos que pillar. ¡Eh! Podría mejorar el arma, ¿eh? Cuando acabemos este nivel, vamos a ir a mejorar la pistola. Tengo que poder cambiar el arma en el nivel. Es que si no, no tiene sentido que al entrar en el nivel me pida un arma concreta. Si no, puedo cambiarla desde dentro. Es que no le veo el sentido. Nada, tío. Desde arriba, supongo, ¿no? Desde ahí, desde un lado. Amigo. ¡No puedo, buen dios! ¡Eh! ¿Va a algún sitio? ¡Hostia, ¿y eso? ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! Ahora os lo enseño. Veréis como desde la zona central, o sea, desde lo que es el minimapa o el mapa este de los niveles, puedes seleccionar el arma. Y puedes cambiar al instante, o sea, ni hay una carga ni nada. Todo el rato están cargadas todas las armas. Tinta va, tinta viene. Eso mola, ¿ves? Lo de las serpentinas estas está guay. Una vez al año, Chromopelix se convierte en la sede de un famoso torneo de cartas. En la edición de este año, M. Eduardo, quien participaba por primera vez, arrasó con todos sus contrincantes y se alzó como el primer puesto por sorpresa. Madre mía, tienen hasta su propia escritura, es la hostia. Eh, para allá, creo, ¿no? Y ahora creo que era el más, ¿puede ser? Sí, ¿ves? Y le das e instantáneamente la cambias. Y ya puedes ir con esta, si quieres. Pero creo que tienes que volver... Al primer nivel para mejorar las armas. Tienes que ir a la base tentáculo, que es la del principio. Y aquí es donde mejorar las armas, creo. Aquí. Pistola de élite, pues sí. Vamos a mejorarla, ¿eh? Aumenta la cadencia de disparo a costa de consumir tinta con más rapidez. Bueno. ¡Dios! Es una P90. Tres siluros y 1500. Pues no está mal, ¿eh? Nuestro siguiente objetivo es el tanque, ¿eh? Nuestro siguiente objetivo es el tanque, sin duda. También tenemos estas cosas, ¿eh? Hostia, la P90, tío. La Paint 90, tío. ¡Mira, mira, mira, mira! Se come el tanque de tinta, pero, ¿eh? Pero está bastante guapa, tú. Tío, la P90, la madre que me parió. Sí, lo siguiente es el tanque, pero es que son mil, macho. Mil. Es que me quedo loquísimo, tío. Mil. Me parece una salvajada, ¿eh? Vamos a dejar esto hecho, que creo que es para allá. Al menos. Espérate, desde aquí supongo, ¿no? La metralleta, tío. Es brutalísima. Hay una azul ahí, ¿eh? Muy bien, Alejandro. Si hicieran con esta estética y tal, los arroyo pintura, algo un poco más, no sé, más serio, sería, desde luego, interesante de ver. Solo eso. Por aquí ya vine, ¿no? Bueno. No sé por qué me suena. Me suena, pero no. Esta es la última. ¿Lo hacemos? Llevamos 25 minutos. Vamos a dejarlo por aquí, yo creo. Nos podemos quedar directamente aquí arriba y yo creo que apareceremos aquí. Nos falta este y el boss, que está ahí, en el centro. Y nos vamos a la siguiente zona. Es que son muy cortitas, macho. Son muy, muy cortitas. Sí, vamos a dejarlo aquí. Es que si no, me lo ventilo en cuatro episodios, macho. Y prefiero jugar 25 minutos al día y ya está. Y que me dure una semana o dos semanas al menos que ventilarmelo en tres días y a otro juego, la verdad. Porque es que si no, macho, parece que al mes ni me acuerdo de los juegos que he jugado, de lo rápido que me los paso, macho. Así que nada, lo dejamos por aquí. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!